Yaku sigue moviéndose y ahora se dirige al sur de Perú. Este viernes el Instituto de Meteorología e Hidrología actualizó su alerta sobre el ciclón Yaku y señaló que dejará de tener incidencia en las costas ecuatorianas. Los reportes dan cuenta de alerta de lluvias hasta el lunes 13 de marzo, pero con el debilitamiento y desplazamiento de Yaku hacia el sur. Las autoridades recalcan también que el ciclón es bastante superficial y no reúne las condiciones para formar un huracán o una tormenta tropical. Para este fin de semana, según los pronósticos, en el litoral ecuatoriano habrá lluvias ligeras y estas se concentrarían en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas. En el centro del país, según el Inami, la lluvia caerá en Pichincha entre la tarde y noche de este viernes, principalmente en la parte norte y sur de Quito, también en Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. En la Amazonía se prevén lluvias fuertes en Napo y Pastaza. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada recuerda que el aguaje proveniente del sur del continente se mantiene hasta hoy, por lo que el estado del mar será moderado, con olas de hasta 1.4 metros de altura. La sentencia de primera instancia fue ratificada por unanimidad por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Los jueces rechazaron el recurso de apelación que interpuso el exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, por lo que se mantiene la pena dictada en su contra de tres años de prisión por delito de abuso sexual. Al término de la audiencia, los abogados de Carrión señalaron que agotarán todos los recursos y acudirán a todas las instancias para revertir esa sentencia. Tenemos que realizar en este caso un recurso de casación, también ante la Corte Nacional de Justicia. Debemos irnos hasta las instancias internacionales para que este caso quede en evidencia. Carrión fue detenido el 16 de mayo de 2021 tras los hechos ocurridos esa madrugada en un edificio del norte de Quito. Se reportó un escándalo en el domicilio del exministro de Salud Mauro Falconi en medio de una reunión y consumo de licor cuando regía el toque de queda por la emergencia sanitaria. La mujer que denunció el abuso sexual fue la pareja de Falconi. Sin embargo, según los abogados de Carrión, el cometimiento de ese delito no se pudo comprobar. Ayer, por ejemplo, circuló un documento donde se muestra que no existe ni una sola huella de ADN ni en la ropa de la señora, ni en su cuerpo de Freddy Carrión, ni una sola, ni siquiera un cabello. A Carrión todavía le queda el recurso de casación antes de que la sentencia quede en firme. Según los cálculos que hace Ramiro Román, abogado de Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, el plazo de 15 días que dio la Corte Constitucional a la Presidencia de la República para que conforme un comité y entregue información de este caso, está por terminar en esta misma semana. Aclara que la sentencia de la Corte fue emitida el 9 de febrero, pero que el plazo empieza a correr desde la notificación, hecho que dice habría sucedido a la Presidencia el 17 de febrero. En la Presidencia de la República, los 15 días, tengo entendido, si están notificados el 17, si vemos que es de contar no plazo, sino término, como cuenta en la Corte Constitucional, se cumpliría el día martes de la próxima semana. Lo que sí asegura Román es que hasta el momento la Presidencia no les ha entregado ningún tipo de información al respecto, y que desconoce cuándo emitirá la Corte el listado con los nombres de las personas que van a integrar el comité, pues así lo dispone la misma sentencia. Realmente no hay una contestación eficiente a la Corte Constitucional, menos a doña Paticio Ochoa o a su abogado defensor. Eso es lo que tengo que decir yo, y espero que esas personas que vayan a confirmar el comité de comisión sean personas con fícuas y personas de credibilidad en este país, si no haremos la oposición respectiva. En la publicación de un diario nacional, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, asegura que están dentro del tiempo y que el comité debe estar compuesto por ciudadanos de la sociedad civil. De su lado, el perito Roberto Mesa, en una entrevista radial del pasado 10 de marzo, aseguró que con él tampoco se han contactado. Pese a que la Corte dispuso que el comité debe coordinar con él, la entrega dio un nuevo ejemplar del tercer producto, que se elaboró tras el asesorio de Gabela. Yo puedo dar certeza absoluta, como para que no quede ningún tipo de dudas, es que ese tercer producto se entregó en el tiempo que se tenía que entregar a las autoridades que se tenía que entregar. El no cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional puede acarrear consecuencias. El general Gabela, ex comandante de la FAE, fue a ese ciclo en Guayaquil el 29 de diciembre de 2010. Su nombre salió a la luz tras oponerse a la compra de los helicópteros Truff. La liberación de los presuntos involucrados en la extorsión a un comerciante en Quito provocó un cruce de acusaciones entre autoridades de varias entidades del Estado. Dos jueces concedieron medidas sustitutivas a los sospechosos y esto generó una serie de críticas a su accionar. Por eso el presidente del Consejo de la Judicatura se pronunció en los siguientes términos. Luego de las verificaciones pertinentes, se evidencia que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra dos de estos ciudadanos, existiendo incluso visos de violación a los procedimientos. En un comunicado, la Fiscalía explicó cronológicamente que se desarrollaron dos audiencias de formulación de cargos y que en ambos casos, los partes policiales llegaron cuando faltaban pocos minutos para el inicio de las audiencias y que por esta razón... La agente fiscal no pudo sustentar adecuadamente su solicitud de prisión preventiva contra los aprendidos. Y añadió que... Sin el parte policial no se puede disponer pericias, que se convierten en los elementos de convicción sobre los que se sustenta la formulación de cargos. La respuesta de la policía fue que ese operativo tuvo como particularidad que fueron varias detenciones en cadena, una tras otra. Primero fue capturado el sospechoso que enviaba mensajes a la víctima y luego se detuvo al resto de involucrados. De 24 horas es un periodo muy corto y por eso nosotros como Policía Nacional hemos formulado por varias ocasiones que este periodo de flagrancia se amplíe 24 horas más, es decir, a un periodo de 48 horas. En el comunicado de la Fiscalía se informó también que uno de los jueces dispuso que se oficie asuntos internos de la Policía Nacional para que se investigue la falta de diligencia en la entrega del parte policial de aprehensión y que se les informe sobre las sanciones que recaigan sobre los agentes suscriptores del mismo. Como director de la DINACED el respaldo 100% a los oficiales investigadores que participaron en este hecho. Ellos tendrán la defensa institucional respectiva con la finalidad de que ellos también brinden sus pruebas de cargo y descargo. En tanto, vía Twitter, el presidente Guillermo Lazo informó que denunciará a los dos jueces, pero para el titular de la judicatura fueron otros los responsables de la liberación de los 13 detenidos. Necesita que los otros actores, como la Policía Nacional, efectúen su trabajo de manera profesional. Como los sospechosos recuperaron su libertad, se reforzó la seguridad para la víctima de la extorsión. Nosotros como Policía Nacional continuamos garantizando el tema de la seguridad del señor hasta que de manera formal se le ingrese al programa de protección de víctimas y testigos del señor. La forma como era amedrentado con disparos a la fachada de su casa quedó registrado en cámaras de seguridad, pero ni siquiera esas evidencias sirvieron para dictar prisión preventiva contra los sospechosos. Crecen las preocupaciones por la economía. Con el colapso del banco de Silicon Valley en las últimas horas se anticipan despidos masivos y hasta la quiebra de empresas que tenían su dinero ahí. Expertos temen un contagio al resto del sector bancario y a la economía en general. Eso en momentos decisivos, a unos días de que este mismo mes la Reserva Federal anuncie, como todo indica, que seguirán subiendo las tasas de interés. Algo que golpearía nuevamente el bolsillo de los estadounidenses. Se va a detonar un efecto dominó más impactante desde la tarjeta de crédito, desde la compra de los intereses para una casa, la compra de un carro. Por ello, recomienda este asesor, lo primero es evitar que las deudas sigan creciendo. Parar el sangramiento, porque imagínate que si seguimos utilizando la tarjeta vamos a estar en ese círculo vicioso y nunca vamos a salir de deuda. Y es que el aumento en las tasas de interés no podría llegar en peor momento. En Estados Unidos la deuda total de tarjetas de crédito ha crecido un 18% en los últimos meses para llegar a un récord histórico de 930 mil millones de dólares. Y contando, porque en promedio cada hogar tiene casi 10 mil dólares en balances de tarjetas, algo que se acerca peligrosamente a lo que algunos expertos calculan como el punto de quiebre de las finanzas familiares. Por ello, en tiempos de incertidumbre económica, la prudencia y la mesura son las mejores aliadas. Tras 157 días en el espacio, amarizaron la noche del domingo los cuatro astronautas de la misión Crew-5 de la NASA. La nave Endurance cayó en aguas del Golfo de México, cerca de Tampa, Florida. La primera misión comandada por una mujer nativa americana en una nave de SpaceX llegó a la Estación Espacial Internacional el 6 de octubre. El Crew-5 realizó mantenimiento de experimentos técnicos y científicos durante su estadía. Ellos ya han sido relevados por el Crew-6, que llegó a la Estación Espacial Internacional el pasado 3 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!